¡Vámonos eh! Nos vamos a ir sin decir que gracias a todos por venir Gracias a vos, John Happy Driver, gracias a Sala Super 8 Gracias a... ¡Hola, Capela! ¡Amelí de mamas de Capela! ¡Eh! ¡Vamos, eh! Que aquí hay gracias que escuchan, que son gratis Sí, di Capela ¡Capela! ¡Eh! ¡Por favor! ¡Capela! ¡Eh! ¡Eh! ¡Otra vez, hombre! ¡Eh! ¡Capela! ¡Eh! ¡Capela! ¡Eh! ¡Capela! Sus coches cantos no es cos... ¡No! ¡Eres, mejor! ¡Eres, mejor! ¡No! ¡Oh, Dios, 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 Dios! ¡No! ¡Nos! ¡No! ¡Clar... ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!